Pues bueno, está claro que perder siempre duele, pero nada, ellos han tenido sus ocasiones, las han aprovechado. Nosotros no hemos tenido ahí un día un poco acertado, pero bueno, hemos tenido nuestras ocasiones. Eso es aprender y en mana. Mañana otro día nuevo, el fin del que viene a por un rival bueno, como es el Celta, y nada, a darlo todo. Sí, hombre, siempre es bueno ganar y más con nuestra gente y poder darles esa felicidad es un orgullo para todos. Es una locura venir a campos así que sientas el cariño de tu gente y la verdad yo como valencianista es un orgullo y sentirles tan cerca, la verdad que se agradece mucho.